Las locuras de Casimocho TV, todo lo que está bien Las locuras de Casimocho TV, vení sentate a ver Ya comienza a empezar, acomodate en tu lugar Que la magia real está por empezar Lala, 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 limpiando, limpiando, que divertido es limpiar Limpiando, limpiando, nadie vio nada ¿Qué miras? Te vi Casimocho No, no viste nada Mira, mira el palito, cache, cache el palito, cache el palito Limpiando, limpiando, escondemos todo acá Igor, ya terminé La casa te quedó impecable No recuerdo que la alfombra tuviera esta forma Es porque se movieron las placas tectónicas del suelo Bueno, aquí está tu paga, 25 centavos, guárdalos bien muchacho ¿25 centavos? Con eso, no compro ni una papa para hacer mis milanesos con puré Hay que aprender a valorar el esfuerzo del trabajo ¿Y Drácula cuánto te pagaba en Transilvania? Mi maestro, el conde Drácula, me pagaba con caramelos Aquí están Yo valoro mucho el esfuerzo Y como no quería que se me gasten Los chupaba y los guardaba ¡Ay, qué asco! ¿Me das uno? No, este es mi preciado tesoro Este caramelo data del año 1328 ¡Hala, piruleta! ¡Que sos viejo! Con razón tenés la cara tan arrugada Yo pensé que era porque nunca te habías puesto protector solar ¿Insinúas que soy viejo? ¿Sos tan viejo que seguro sos un sobreviviente del Titanic? Bueno, sí, en realidad estuve ahí Sos tan viejo que en la era del hielo querías vender helados ¡Qué divertido que eres, Casimocho! ¿Entonces me convidas? No ¡Ah, y ya verás! El que come y no convida tiene un sapo en la barriga Te voy a hacer algo malvado Me voy a vengar ¿Eh? Ah, no, dejá, ya estamos a mano Mejor guardemos esto acá Listo, mi tesoro seguirá seguro Pero, Igor, los caramelos nacieron para ser comidos No les quiten su razón de existir No, Casimocho La paciencia es una virtud Con cada año que pasa, estos caramelos se vuelven más ricos ¿Qué cosa? ¿Quién me habla? ¿Eh? Me está hablando el sapo que tenés en la panza Me dice que sos un amarrete ¡Biencito! No sabés lo que me acabo de enterar ¿Que el dinero las personas lo ganan trabajando? No, algo mejor Igor tiene escondido en su casa Un jarrón con caramelos riquísimos Buenísimo Le voy a pedir que me dé algunos ¡Apa, pa, 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 pa! ¡Pobre hijo! ¡Qué inocente que es! ¿Cómo pensás que te los va a convidar? Si Igor es un tacaño No, 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 no Tengo un plan para robárselos A la gente mala le pasan cosas malas Pero, papá, si le robamos los caramelos ¿No seríamos nosotros los malos? Un ladrón que roba a otro ladrón Tiene 100 años de perdón Eso no tiene sentido, papá Mira, quédate aquí Que yo entraré por la ventana Y recuperaré ese jarrón Avísame si viene alguien ¡Sí, papá! ¡El crimen perfecto! Aquí está el mueble Está cerrado con la llave Igor está dormido No tengo que hacer ruido ¡Cuidado, casi mucho! ¡Ay, mi jefecito! ¡Oh, mi señor Drácula! Nunca más volvamos a pelear Yo lo quiero mucho ¡Eso no pasó! ¡Eso no pasó! ¡Muy bien! ¡No me voy a rendir! ¿Vamos? ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Lo tengo! ¡Ahora sí! ¡Mi preciado premio! ¡Por fin mi vida tiene una razón de ser! ¡Nací para este momento! Papá, ¿estás bien? ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Un poco picantes Debe ser el sabor añejo ¡Ay, quiero más! ¡Me los comeré todos! ¡Y no pienso convidarle a nadie! ¡Pepa! ¡Sí! ¡Muy! ¡Ay, qué ricos! ¡Calla más rara! ¡Se ven muchos colores! ¡Ya, patrón! ¡Ay, qué me sucede! ¡Me siento raro! ¡Debe ser que tengo hambre! ¡No sé, ocho! ¿Están ricos esos caramelos? ¡Ah, mi zapatilla me habla! ¡Oye, qué haces con mi hermano! ¡Sólo quiso hablarte, nada más! ¡No seas grosero! ¿Acaso no piensas convidar tus caramelos? ¡Sí, convida los caramelos! ¡Vamos, convídalos! ¡Vamos, dame uno! ¡Alejense! ¡Estos caramelos son míos! ¡Son mis preciosos! ¡No, Casimocho! ¡Llevamos mucho tiempo aguantándote! ¡Es hora de que nos pagues! ¡Sí, a mí me toca el trabajo más duro! ¡Se vive tirando pedos! ¡Iniciable el olor a la pata que tiene! ¡Sí, vamos, caramelos! ¡Vamos, caramelos! ¡Vamos, muchachos! ¡Tenemos que atraparlo! ¡Esas golosinas serán nuestras! Bueno, como pueden ver, este es el volcán que mamucho Pueden tomarle fotografías Y en instantes nos adentraremos en la jungla Para ver todas las criaturas que viven en este lugar ¡No me atraparán! ¡No me atraparán! Bueno, eso que vemos ahí es un correducticus desnudicus Es una especie autóctona de la selva ¡Vamos tras él! ¡Sí, turran! ¡Atrápenlo! Bueno, y eso es... ¡No puedo! ¡Renuncio! ¡Tiene que estar por acá! ¡Separémonos! ¡Sí! ¿Dónde estás, Casimocho? ¡Solo quiero darte un abrazo! ¡Ya sabía yo! ¡Que tenía más cerebro que mi calzoncillo! ¡Fuéltame! ¡Fuéltame! ¡Listo! ¡Hombre uno, ropa cero! ¡No se vale! ¡Aquí está! ¡Hombre que huye! ¡Sirve para otra guerra! ¡No, no puedo más! ¡Estoy muy cansado! ¡Necesito energía! Bueno, uno más ¡Te encontré! ¡Ay, qué rico! ¡Vamos, Casimocho! ¡Te ayudaré, Capão! ¡Sí, señor caballito! ¡Al infinito! ¡Y más allá! ¡Volaré! ¡Cantaré! ¡Vamos! ¡¿Qué esperan?! ¡Se fue por allá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Soy una remera! ¡Es muy difícil correr entre las ramas! ¡Mira! ¡Tengo un agujero! ¡¿Quién me lo va a coser?! ¡¿Quién me lo va a coser?! ¡Muy bien! ¡Estamos a salvo! ¡Sí! ¡Ahora debes pagarme! ¿Pagarte? ¡Pero pensé que lo hacías por amor al arte! ¡Bájame! ¿Pagar? ¡Mejor te voy a pegar! ¡Round 1! ¡Fight! ¡A la piruleta! ¡Vaya! ¡Me arrancaste los pelos! ¡Fatality! ¡Ahora esos caramelos serán míos! ¿Pero qué es eso? ¡Nadie comerá nuestros caramelos! ¡Ataque oloroso! ¡Sí! ¡Bien! ¡No puedo respirar! ¡Ahora sí, Casimocho! ¡Danos los cara... ¡Casimocho! ¡Miren! ¡Está subiendo la montaña! ¡Ay, estoy muy cansado! ¡Necesito más caramelos! ¡No piensen por su verde! ¡Así que por eso Igor es de este color! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Logré escapar con los caramelos! ¡Son míos! ¡Mis preciosos! ¡Mis preciosos! ¡No puedes escapar! ¡Estás acorralado! ¡No! ¡Nunca tendrán mis caramelos! ¡Son míos! ¡Transformación! ¡Ríndete! ¡Entrega los caramelos! ¡Son muy peligrosos! ¡Estamos intentando cuidarte! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Porque yo soy tu padre! ¡No! ¡Te tengo! ¡No! ¡Sin mis caramelos! ¡No tengo más razón para vivir! ¡No! ¡Casi mucho! ¡No lo hagas! ¡Me quemo! ¡Me quemo! Hijo, ¿hace cuánto que está así? Desde la tarde, cuando se metió por la ventana. Parece que sus caramelos eran tóxicos. ¡Mis caramelos quizás producen algunas alucinaciones! Me pregunto qué estará soñando. ¡Nadando en la lava! ¡Nadando en la lava! ¡Nadando en la lava! ¡Nadando en la lava! Ha llegado la hora, travesuras y brisas que no podrás parar. La familia más loca, diversión hoy nos toca, se va a descontrolar. Suscríbete y dale like, bienvenidos al canal de la magia real, te invito a disfrutar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias!